Música, ritmo, sabor, ambiente, nuestro serate rumbo a Caliente México, ahí nos acompaña ya, Sonideros V, ahí nos acompaña ya, el proyecto Sonidero.com, estamos listos para iniciar, la fiesta de la Virgencita de la Glorieta, bienvenidos hoy, todo listo ya, vamos a arrancar, todo listo ya, atención, vamos a iniciar, atención, vamos a iniciar, la música, que está llegando a todos los barrios de México, 30 años no han sido fáciles, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo, con el corazón de la mano, para usted, para toda la gente que le gusta, baila y se divierte, el ambiente de los sonidos en México, esto es, Lucio Sáraz, sencillamente, la Sagradición, México. El audio, las pantallas, la iluminación, eso no es nada, eso simplemente es material, eso lo hace, las manos del estar, eso lo coloca, el cuerpo técnico. Es tiempo de iniciar, y lo vamos a hacer, en tres, dos, uno, cero. Rumba caliente, rumba caliente. Bienvenidos a presenciar, un evento totalmente interactivo. Ha llegado el momento, ha llegado el momento, ha llegado la hora, ha llegado la hora, de que conozcas, el máximo estallido musical. Este es, el inicio de lo que hoy, tenemos preparado para ti. Ya estamos en tu espacio, ya estamos en tu espacio, ya estamos en tu mente. Ya estamos en el lugar indicado, donde tú formas parte, de nosotros, de nuestra experiencia en eventos, totalmente diferentes, totalmente impactantes. La Sagradísima, rumba caliente, rumba caliente. Colonia Paraíso Observatorio. Hoy, te presentamos lo mejor, en el ambiente sonidero. Cumbia 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 Salsa Oye, no mamá, que no mamá, que no mamá, que no mamá No, 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 salsa, salsa Cumbia 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 Seis Un lucero que es leno Guaracha Guaracha Ambiente 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 Rumba caliente Sonido rumba caliente Iniciato Sospeché desde un principio Iniciato Técnico Lucio Guautepec Lucio Sarat Estamos contigo ya Está listo Frecuencias activadas Audio digital Procesando Iluminación Programada Wendy Queen Rock and Roll Pina Central Listos para iniciar Sonido rumba caliente Lucio Sarat Sonido Sonido rumba caliente La idea Bienvenido Estás escuchando Sonido Todo listo ya Wake up Fat Destroye El rock and roll Wendy Queen Lucio Sarat Bienvenidos Vamos a iniciar Buenas noches Subtitel ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esta noche!